Javi, ¿qué tenemos hoy aquí? Bueno Pablo, ya lo estás viendo, tenemos un Citroën F4X, o lo que es lo mismo, una berlina eléctrica hecha en España. Además, en su versión de 156 caballos, con batería de 54 kWh, lo que le da una autonomía de unos 400 km, que oye, no está nada mal. Eso es, la última evolución del modelo, que ya no es un coche que se ciña solo al ámbito urbano, es un coche con el que puedes salir con garantías. Y además, quien necesite un coche para moverse por ámbito urbano, tenemos una versión de 136 caballos, con batería de 50 kWh, así que nada, no está nada mal. Pero, ¿qué te parece, ya que tenemos esta unidad con esta autonomía, si para hacer la prueba nos vamos fuera de Madrid? Sí, Segovia, Guadalajara, como siempre, por aquí cerca. ¿Qué te parece Cantabria? Pues que tengo una reunión en tres horas. Bueno, lo mismo llegamos. O sea, la cancelo, ¿no? Bueno, cancélala, pero te propongo un plan. Salimos carretera de Burgos, hacemos la zona de Potes, Piedras Luengas, Picos de Europa, hacemos un poquito de costa, y oye, te invito a comer, probamos la gastronomía de Cantabria. Eso me mola. Hacemos unas curvitas y probamos si realmente cumple con la autonomía que declara este coche. A ver, coche eléctrico, carretera de curvas, ya es algo que me atrae. También probar un poquito la carga en carretera y ese tema gastronómico kilómetro cero made in Spain, yo creo que enlaza muy bien con este coche. Pues nos vamos. Si no, venga, pues vámonos. Pues primeros kilómetros con este EC4X, Javi. Sí. Autopista, carretera de Burgos, camino de Cantabria. Correcto. Y bueno, pues la verdad que este podríamos considerar un entorno menos beneficioso para un coche eléctrico, ¿no? Por eso nos hemos venido aquí, ¿no? Para probarlo bien. Eso es. Al final estamos yendo por una autopista, vamos a la velocidad que marca la vía, en este caso 120 kilómetros por hora y bueno, tenemos viento bastante racheado. De hecho, lo tenemos ahora mismo de frente. Tenemos que superar ahora en un ratito Somosierra. La pared. La pared de Madrid. Al final es un puerto bastante elevado en el que prácticamente cualquier coche eléctrico, pues ahí no es nada eficiente y al final gastamos más batería de la que realmente nos da su autonomía, ¿no? Estaremos gastando más o menos en torno a dos kilómetros por cada kilómetro recorrido, ¿no? Más o menos es un poco la media. Que luego recuperaremos en la bajada. Que luego recuperaremos en la bajada y luego, bueno, pues haremos un poquito la zona más llana de Segovia, la zona un poquito de Burgos, donde ya vamos un poquito llaneando y ahí, en principio, este coche debería de empezar a ser muchísimo más económico. Javi, ¿qué te está pareciendo este F4X en carretera ahora mismo según vamos por la autopista? Pues lo primero me está pareciendo un coche cómodo, un coche bastante bien insonorizado, al final no es un coche hipercaro, en ese sentido es un compacto normal, digámoslo así, y me está transmitiendo mucho confort, tanto en la suspensión como acústicamente, y veo que de momento el coche va sobrado. Al final mucha gente piensa en el eléctrico un poco solo para la ciudad, pero esta versión de 156 caballos, que es la más potente de las dos que ofrece la marca, la verdad es que se desenvuelve muy bien aquí en autopista. Además es un coche que tiene mucho sentido, lo estuve pensando ayer por la tarde antes de iniciar este viaje, al final este F4X, este Citroën, mide 4,60 metros de largo, es una distancia aceptable, es grande, tenemos un maletero de 510 litros que se accede mediante un portón, es una berlina pero con una estética deportiva, pero es que al final hay mucha gente que le hace falta una berlina porque necesita un coche amplio para poder llevar ocupantes, necesita espacio maletero y hace años las berlinas, Javi, se vendían muy bien y este Citroën S4X al final es económico porque no es un coche excesivamente caro. Luego hablaremos de precios. Luego hablaremos de precios y luego tiene ese puntito de que es eléctrico con esta batería que lo que dices tú, te da una autonomía perfecta para afrontar viajes como el que vamos a hacer hoy. Y además Pablo yo creo que un poco, parte de que las berlinas hayan desaparecido ha sido a raíz del éxito de los SUVs y este F4X, esa X ya lo indica, tampoco prescinde un poco de ese aspecto crossover, si lo ves desde el perfil, ves el coche un poquito más elevado, yo creo que ese es un buen argumento también para enganchar a más clientes. Efectivamente y luego hay una cosa muy interesante para los que estéis viendo el vídeo, estamos haciendo el viaje o lo que queremos hacer es ir a las velocidades legales de la vía, es decir, vamos ahora mismo a 120 km por hora, el climatizador lo tenemos puesto en modo bajito con una temperatura de 21 grados y medio, que es la temperatura un poco razonable y lo que sí, vamos en el modo eco que es uno de los tres modos disponibles, que bueno, lo que hace es limitar un poquito lo que es la potencia, pero al final vamos a 120, ahora cuando subamos Homo Sierra vamos a poder mantener esos 120 y el coche se mueve con mucha solvencia. Otra cosa interesante de este Citroën F4X es que tiene los amortiguadores con topes hidráulicos, que esto suena un poco como a chino, ¿no? Como es un amortiguador con tope hidráulico de Citroën, lo llevo utilizando en muchos coches y es un amortiguador que es cierto, que es blandito, es muy confortable, pero qué bien va y qué confortable es este coche cuando vamos por carreteras, ahora mismo es autopista, vamos por carreteras normales, pero ya verás ahora cuando lleguemos a Cantabria, cómo se empieza a mover y lo cómodo que es. Es el enfoque de la marca, Pablo, igual que lo encuentras en los amortiguadores, los encuentras en estos asientos con ese mullido específico, ¿verdad? Citroën está muy centrada en el tema del confort, es una de sus grandes bazas y yo creo que este coche es el exponente perfecto de esa política. Correcto, bueno, pues un coche muy recomendable ahora para hacer estos viajes, os iremos contando más cositas, ahora cuando entremos ya a la provincia de Cantabria vamos a entrar por el puerto de Piedras Luengas, tenemos un asfalto un poquito más irregular y ahí os vamos a contar realmente cómo se mueve y cómo transmite los movimientos y cómo la suspensión trabaja de manera óptima. Pero Pablo, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Antes de que salgamos de Madrid, todavía estamos aquí en la Comunidad Autónoma, yo creo que hay que poner en valor este sello Made in Spain del Citroën C F4X en este caso. Correcto. Porque es un coche que se fabrica en Madrid, se fabrica en el centro de producción de Estelantis de Villaverde y desde ahí se fabrica para todo el mundo. Para todo el mundo, además es un coche que se vende en muchos países y sí, es un claro exponente del coche Made in Spain y además, oye, como madrileño, Javi, que se fabrica en Madrid. Es que tengo una cosa, Pablo, factoría de Villaverde. Estamos hablando de una factoría con décadas de historia. Se inauguró en el año 51. Eso es. Tú puedes decirme, es una fábrica vieja, tiene muchos años, tal. Nada. Enfoque equivocado. O sea, tiene la mayor planta fotovoltaica que hay en la ciudad de Madrid. 30.000 metros cuadrados de paneles con los que se puede suministrar hasta el 30% de la energía, energía limpia, que necesita la fábrica. Sí, que luego dicen, es que los coches eléctricos para la producción, no sé qué, no sé cuántos. En este caso, se fabrica en Madrid y tenemos toda esa cantidad de placas fotovoltaicas para administrar o suministrar electricidad a la fábrica y poder construir coches como este. Sí, lo que te digo, al final parece un modelo sencillo, pero es un modelo de vanguardia, porque en Villaverde la misma línea se fabrica un coche totalmente multi-energía, gracias a esta plataforma, es la CMP, ¿verdad? Correcto, CMP. Tenemos la plataforma CMP, que en una misma línea de producción en Villaverde, perdón, nos permite producir coches de gasolina, coches diésel, esta versión 100% eléctrica y el nuevo microhíbrido, también con etiqueta Eco. Interesante esa versión microhíbrida que acaba de salir hace muy poquito, para quien no necesite una pegatina a cero o no quiera irse a un eléctrico, tenemos esa pegatina Eco, ¿no? Al final nos da ciertos beneficios en ciudades grandes como Madrid y Barcelona. Eso es muy interesante. Y que al final, bueno, pues tenemos un motor de combustión que gasta poquito y que, bueno, pues tenemos esa pegatina que viene muy bien. Así que nada, continuemos el viaje, Javi. Seguimos, que vienen las cuestas ahora. Venga, vamos a ver qué tal va. Pablo, estoy viendo, nos queda un poquito menos del 60% de batería, todavía tenemos autonomía de lejos, pero creo que tenemos ahora aquí un punto de carga rápido y a mí me va apeteciendo tomar un cafecito. Yo creo que es interesante que paremos aquí, además tenemos un punto de carga de 250 kW. Yo creo que es el momento de parar, de darle un poquito de carga a este Citroën S4X, tomar un café, como dices tú, que eso nos va a ver muy bien, y continuar con el viaje. Y así hablamos un poco de los tiempos de recarga, del consumo que vamos haciendo. Correcto, pues venga. Pablo, primera parada en este viaje que hemos preparado con este coche eléctrico. En este caso hemos parado en una estación de Thunder, buscando estos postes de hasta 250 kW, aunque en el caso de este coche no carga tan rápido, ¿verdad? Carga hasta 100 kW. Bueno, es un buen dato. Es un dato bueno, lo que pasa es que, claro, estos cargadores de Thunder son bastante potentes. Interesante también, hemos salido de Madrid. Salir de Madrid siempre decimos que es muy complicado para un coche eléctrico. Sobre todo hacia el norte. Correcto. Salgas por la 6, salgas por la 1, hay que atravesar puerto de montaña. Y además el tiempo de hoy, pese a que es soleado, hace mucho viento. Y hace frío, que eso también. No es beneficioso y hace frío para los coches eléctricos. Aún así, tenemos todavía, hemos salido cargas a un 100%, tenemos un 55% de carga. Tendríamos para hacer unos 215 kilómetros, que es lo que marca el coche. Sí. Con la carga que hemos tenido, más lo que hemos gastado, nos daría una autonomía de unos 350 kilómetros. Que, Javi, no está nada mal. No, en autovía no está nada mal, porque luego en ciudad, en carretera, siempre lo alargas un poquito más. Correcto. Entonces, pues bueno, parada, yo creo que vamos a aprovechar a tomar un cafecito, ¿no? Sí, porque yo creo que en 20 minutos, media hora, tenemos el coche cargado al 100% y proseguimos el viaje, que nos espera allí carreteras buenas y buena comida en Cantabria, ¿no, Javi? Sí, pero venga, vamos a por el cafecito, que estoy aquí pasmándome. Venga, pues vámonos. Oh, Pablo, paradita. No ha sido para nada extensa. Casi nos hemos extendido más nosotros con el café que el coche cargando. La verdad que carga rápido, ¿eh? Es una cosa curiosa. Y eso que este F4X al final carga 100 kilovatios, que es una cifra bastante buena. En continuo, sí. Y que al final te permite, pues eso, parar a tomar un café, ir al baño, charlar un poco como hemos estado charlando y proseguir el viaje. ¿Qué tenemos ahora? Cuéntame. Bueno, pues ahora tenemos, continuamos por la carretera de Burgos, vamos a hacer la parte de Aguilar de Campó, que ya empezamos ahí por una carretera un poquito más sinuosa, ¿vale? Para llegar al puerto de Piedras Luengas, ¿vale? Que es un puerto muy bonito. Suena bien eso, ¿eh? Suena muy bien. Suena aflamada. Ya verás qué cosa más bonita. Y desde ahí iniciaremos el descenso hacia el pueblo de Potes, que es un pueblo, bueno, que pertenece ya a Cantabria. Es un pueblo muy bonito, vamos a atravesarlo. Pero antes de llegar a Potes vamos a hacer una parada en un restaurante que hay con comida... Me gusta esa idea. ...típica de Cantabria. Vale. El típico restaurante de esos de carretera, pero que se come bien y que además me han chivado que tiene un cargador. Así que yo creo que del tirón vamos a ir desde este cargador de la carretera de Burgos, de Tudanca, hasta prácticamente Potes con esta carga. Así que, ¿qué te parece? Pues nada. Y comemos. Me parece perfecto. Oye, porque hacer un viaje por Cantabria sin ir a comer... No, bueno, además estamos en un vídeo rollo Made in Spain, ¿no? Pues al final apetece comer algo típico. Pues vamos a comer algo típico allí. Pablo, menos mal que en esa primera parada de recarga solo cargamos la batería hasta el 80%. ¿Y eso por qué? Menos mal. Menos mal. Bueno, además hemos cargado al 80% porque creo que es una de las claves de viajar en un coche eléctrico. Vale que lo suyo es cargar hasta el 100%, pero cargar hasta el 80% nos lleva más o menos en torno a unos 15... 20, 25 minutos y por lo tanto creo que al final sí que son paradas reales muy cortas, ¿no? Sí, y yo lo digo porque estoy viendo que te queda todavía bastante autonomía y tu idea es no parar hasta el restaurante. Sí, porque además tenemos un cargador allí. Y tenemos la comida encargada. Y tenemos la comida encargada. Pero, ¿qué ha pasado? Que necesito el servicio, que es que no aguanto. Bueno, pues mira, estoy viendo en esta pantalla multimedia de 10 pulgadas que tiene CarPlay y Android Auto que de camino al restaurante teníamos un cargador rápido. Así que si quieres lo metemos en el navegador y tiramos hacia el cargador, vas al baño y en lo que tarda sería el baño le cargamos un poquito. Por favor, necesito que pares ese chuter rápido porque es que no aguanto ya. Venga, paramos un ratito. Bueno, Pablo, gracias por parar. Ya he visto, aquí hay otro Citroën F4X, casualidad de la vida, ¿eh? Cargando también. Voy al servicio. Venga. ¿Te quedas cargando? Sí, me quedo cargando. Voy a darle a la aplicación, conecto y te espero, nada, 12 minutos, 15 minutos. Venga, vale. Vaya, cambio de escenario, de paisaje, se nos ha nublado un poquito, no íbamos a tener todo el rato, la suerte tenés ese solazo al inicio. Es lo que tiene el norte, Javi. O sol o se pone a llover, pero en cuestión de kilómetros. Bueno, nuevo asfalto también, nuevas carreteras que están exigiendo un poquito más al coche, ¿no? Sí, venimos de autopista, el típico tramo de autopista, bien asfaltado, y ahora ya nos empezamos a meter en carreteras un poco más secundarias, bien asfaltadas, pero con zonas parcheadas con asfalto, donde al final, bueno, pues los coches ya se empiezan a mover más, empiezas a notar cómo trabaja la suspensión, cómo filtra las irregularidades del terreno. Y la verdad que la suspensión que lleva este C4X, este Citroën C4X, con estos amortiguadores, con ese tope hidráulico, a mí me parece un invento. Me parece algo que de una manera muy sencilla, ¿vale? Porque al final hay diferentes tipos de suspensiones, tenemos suspensiones neumáticas, tenemos suspensiones que podemos regular infinidad de cosas, la del nuevo Porsche Panamera. O sea, hay infinidad de suspensiones, pero esta, siendo una suspensión súper sencilla, ¿vale? Con ese tope hidráulico progresivo, conseguimos que el coche tenga un comportamiento dinámico muy bueno, es decir, se nota que es un coche ligero, pero luego tiene un confort en marcha sobresaliente. Y eso es un punto muy destacable que tiene este coche, que al final es un coche muy confortable. Sí, yo creo que el confort está por encima de cualquier otra cualidad, ¿no? De la que podamos hablar del coche. Y además te da igual por el tipo de asfalto por el que vayas circulando. La suspensión trabaja de manera notable. Al final es una suspensión, como digo, que transmite muy poquito movimiento y hace que incluso circulando por carreteras muy rotas, lo que percibe el conductor y los ocupantes es que va en un coche totalmente cómodo. Y otra cosa, tal vez que estoy apreciando desde aquí un poco, es, bueno, la entrega inmediata de par que tiene el coche y cómo ese modo de regeneración también te va afectando un poco o va variando un poco tu forma de frenar, ¿no? Sí, correcto. O sea, al final te vas adaptando un poco a la conducción. Es cierto que son 156 caballos los que tiene esta unidad que estamos probando. La entrega es instantánea, tenemos potencia instantánea y eso está muy bien porque la conducción se vuelve, podríamos decir, mucho más relajada porque en todo momento, sabes que en cuanto tocas un poquito el acelerador, el coche sale para un adelantamiento, para salir de un stop, para cualquier situación. Al final esa respuesta es muy buena y la transmite muy bien al suelo. Tenemos tres modos de conducción, tenemos un modo normal, un modo sport y un modo eco. El eco al final lo que hace es limitar un poquito la potencia. Lo voy toqueteando, eh, perdona. Tú toca ahí, sí, además lo voy notando porque la respuesta del acelerador, mira, ahora has puesto el stop, el sport, perdón, y en cuanto aceleras un poquito le cambia. Y luego tenemos el modo B, que es un modo de regeneración, que lo que hace es que cuando soltamos el acelerador la regeneración es mucho más fuerte y con ello lo que hacemos es aumentar la capacidad de la batería. Es decir, la vamos recargando, por así decirlo, y vamos generando de la propia frenada, pues electricidad para tener las baterías. Entonces, bueno, pues está muy bien y al final ir jugando con esos modos y con esa regeneración, oye, pues nos hace que la conducción, incluso en algunos momentos, sea divertida. Van pasando los kilómetros, Pablo, seguimos avanzando y la pregunta obligada es esta, consumo que estamos realizando. Pues mira, fijaos, llevamos más o menos unos 300 y pico kilómetros, ¿vale? Hemos hecho prácticamente el recorrido de autopista, hemos hecho ahora este puerto, descendiéndolo, y me marca 16,2 kilovatios cada 100 kilómetros. Bueno, es un dato muy bueno, ¿eh? Es un dato muy bueno, sobre todo habiendo hecho autopista a velocidades legales, a 120, al final no hemos ido despacio. Llevamos, como he comentado antes, el climatizador puesto a una temperatura óptima, o la que considero en mi caso óptima. Yo llevo el asiento calefactable puesto, que en un eléctrico siempre ayuda, ¿eh? Y sinceramente me parece un consumo realmente bajo, ¿vale? Es un consumo... Bueno, está casi cerca del homologado, ¿no? Que son 15, 15 y algo. Correcto, y esto, a ver, el consumo al final es muy relativo, ¿vale? Para los que estéis viendo esto, pues evidentemente en función de cómo conduzca del viento, de un montón de factores. Lo importante es la autonomía. Yo creo que este coche, con estos consumos y lo que estamos un poquito viendo y lo que he podido probar el coche estos días, el coche homologa 418 kilómetros, es cierto que esos 418 kilómetros no siempre los vais a alcanzar, pero si utilizamos el coche en recorreos urbanos, cerca de población, ciudad, un poco de autopista y demás, nos podemos acercar fácilmente a esos 400 kilómetros, que no está nada mal, y una vez que salimos a carretera, pues nos quedaremos en torno a unos 310, 340 kilómetros, que no está mal, Javi, porque al final, como digo, en autopista, pues evidentemente un coche de este tipo, pues gasta un poquito más. Pero tiene el punto destacable de que es un coche muy ligero para ser un coche eléctrico, es un coche muy liviano, es un coche que aerodinámicamente también está muy trabajado. Bueno, es importante ese detalle, ¿eh? Al final, estas siluetas Sedan... Desde luego. Ayuda mucho. Ayuda a que sea mucho más aerodinámico, ayuda a que no sea un coche excesivamente pesado, y eso, pues al final lo que repercute es en una autonomía mayor. Por lo tanto, creo que esta versión de 54 kilovatios hora de batería y 156 caballos, para el que necesite hacer kilómetros, incluso viajar, creo que es una opción muy interesante. Bueno, Pablo, te hice parar a dar un segundo chispazo, porque necesitaba ir al servicio hace ya un buen rato. Y ahora el chispazo creo que lo necesitamos nosotros, ¿no? Sí, yo empiezo a tener hambre. Estamos en Cantabria, hemos avanzado ya bastante por terreno cantabro. Yo creo que igual es buen momento para parar y comer algo típico made in Cantabria de la zona, ¿no? Perfecto. Pablo, como especialista cantabro que eres, creador de rutas, vaya rutón me estás creando y nos estamos metiendo hoy con el eléctrico. Y todavía falta día, ¿eh? Falta, ¿no? Queda batería. Queda batería, faltan carreteras y faltan más sorpresas. Bueno, ¿qué es esto? Cocidor evaniego. Ojo, me suena súper típico aquí, ¿no? Desde luego no lo podíamos perder, un cocido como Dios manda Javi, un cocido de los contundentes. Además, lleva de todo. Recarga 250 kilovatios esto. Vamos, por lo menos. Así que nada, le damos un poquito al cocido. Por favor, dale, bro. Pues vamos ya. Pablo, estamos probando este EC4X, pero también, para quien no quiera este estilo sedán, Citroën fabrica allí mismo en Villaverde, también un EC4 sin esa X, ¿no? Correcto. El EC4, que es un coche un poquito más compacto, es más corto. De hecho, mide 4,36 metros de largo. Lo que sí tenemos es un maletero un poquito más pequeño. Son 380 litros lo que tiene. Y en lugar de tener lo que es la portezuela que tiene este EC4X, lo que tenemos es un portón, el clásico portón, que bueno, pues hay gente que realmente necesita ese portón, pues para cargar bultos un poquito más grandes y sobre todo es importante el saber que es un coche un poquito más corto que nos vende muy bien para la ciudad. Vale, vale, vale. Bueno, te cuento. Tanto uno como otro, la gama, ya lo adelantábamos antes, es multi-energía. Correcto. En ambos modelos están los mismos motores disponibles. En el caso de este EC4X, la oferta, estoy viendo, arranca con un motor de gasolina de 100 caballos. Eso es. En el entorno de los, en el caso del EC4, de los 21.490 euros, con descuento, es un precio muy interesante. Un precio muy bajo. Y ya, a partir de ahí, pasamos a una versión 130 caballos también. Correcto. El libro de 136. Eso es. Y, como no, tenemos un diésel, ese Blue HDI, de 130 caballos con cambio automático, que bueno, para la gente que recorre muchos kilómetros, hoy en día sigue teniendo bastante sentido. Yo creo que al final es importante que las marcas, y en este caso Citroën, tengan una gama amplia en cuanto a motores, en cuanto a variedades, porque no todo el mundo necesita un coche eléctrico, no todo el mundo necesita un coche diésel, o no todo el mundo necesita un coche de gasolina con pegatina C, en función un poco de las necesidades que tengamos, pues hay gente que a lo mejor necesita la pegatina cero, y necesita entrar en ciudad, pagar poco, y que le preocupa la ecología, y que realmente quiere un coste por kilómetro bajo, pues el coche eléctrico, en este caso la versión eléctrica del EC4X está muy bien. Si nos vamos, por ejemplo, a alguien que necesite la pegatina eco, porque se mueve habitualmente por ciudad, pero no quiere prescindir de tener un motor de combustión, pues ahora tenemos la variante híbrida, y luego tenemos el motor diésel, que para quien haga muchísimos kilómetros, y le preocupe mucho el tener disponibilidad siempre, de poder utilizar el coche, sin tener que andar dependiendo de cargadores, de la hora, y que necesite moverse con mucha frecuencia, el diésel, Javi, sigue siendo una opción muy interesante. Totalmente, al final, bueno, estos modelos tienen una oferta bastante cubierta, la única diferencia entre los dos es que el 130 caballos de gasolina, si está en el C4 y no está en el C4X, pero el resto, la verdad es que el hecho de tener esas dos versiones eléctricas de las que hablábamos antes, le da bastante versatilidad al tema, y sobre todo que con una inversión muy pequeña, te llevas la versión tope de gama. Correcto, además, desde los acabados básicos, este, tanto el C4X como el C4 convencional, vienen muy bien equipados, tienen un equipamiento de serie bastante completo, y bueno, pues luego es cierto que podemos equiparles con más cosas, o variar la versión, pero desde los acabados básicos vienen bastante completos. Bueno, Pablo, después de esta tramada de curvas y curvas con este coche eléctrico, ¿qué es esta sorpresa? Pues te he traído a un merendar a un sitio. ¿A merendar? A merendar. A hacer feliz. Café, bizcocho, lo que quieras. Pastelitos. Desde luego. Bueno. Vas a alucinar. Si venís a Cantabria no os podéis perder en Ruente, la Oca, en el Océano, que es un sitio súper chulo, un sitio donde se come muy bien, se merienda mejor, y vamos a entrar. ¿Productos de proximidad o qué? Productos caseros y de Cantabria, que para eso estamos en Cantabria. Me has convencido, vamos. Venga, vamos a merendar. Ostras, Pablo, cuando hemos empezado esta mañana a grabar, yo no me imaginaba que íbamos a acabar en Cantabria en un sitio tan curioso como este, merendando. Es que Cantabria tiene sitios, a ver, hay sitios conocidos, hay sitios que conoce todo el mundo, pero ya que hacemos un viaje de este tipo en un coche eléctrico, merece la pena, Javi, recorrer sitios donde habitualmente la gente no conoce, o los típicos rincones que dices, ¿dónde han estado esta gente? ¿Qué quiero repetir? Y en un coche eléctrico, ¿eh? Y en un coche eléctrico. Ha sido un viaje atípico, aunque cada vez es más normal que la gente haga viajes en coches eléctricos, y te quería traer a un sitio atípico, pero Cantabro, como Dios manda. Café de especialidad, leche de la zona, los productos de la merienda están hechos con huevos de aquí, de gallinas de verdad, leche de vaca Cantabra, y oye, un gustazo compartir este día, esta jornada contigo, y poder merendar en un sitio así, y conocer rincones que habitualmente no son conocidos, Javi. Pero tengo una cosa, ya que hemos llegado hasta aquí, a mí el cuerpo está pidiendo un poco de costa. Hombre, hemos hecho montaña, hemos merendado, hemos hecho un poco de interior, y Cantabria tiene una de las mejores playas, de las mejores costas de España, así que, ¿qué os parece si terminamos en Cantabria y vamos a la costa, ¿no? Nos queda un poco de batería, ¿no? Yo creo que sí, y un poquito de luz. Así que vamos a aprovechar los últimos rayos de luz para aprovechar e ir a la zona de costa, ¿te parece? Mira, salud, vamos a apurar esto y nos marchamos a ver el mar. Qué bueno está el café, ¿eh? Guau. Bueno, Pablo, hemos merendado de locos, ¿eh? Pues verás ahora lo que nos queda. No, pero es que voy a volver a casa con dos kilos de más, ¿eh? Es que... Cantabria, ¿no? Es lo que tiene. Queda poca luz, vamos a aprovechar. ¿Tú crees? Si la cojo y me voy con ella a la costa, ¿me dirán algo? Yo creo que... No, vamos en eléctrico, que en total no contaminamos. Vamos en eléctrico, que además nos queda poquita luz y vamos a aprovechar los últimos ruedos del sol para disfrutar del atardecer. Bueno, Pablo, 500 y pico kilómetros, dos recargas, comida, merienda, tramada, todas aquellas montañas. Y el atardecer. Último rayo del sol del día. Qué bien lo hemos pasado. Cómo hemos disfrutado, Javi. Amanece la pena esta prueba eléctrica, ¿no? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Te voy a decir una cosa. Menos mal que he cancelado la reunión. Ya tenías unas horas ya, ¿eh? Pero vamos, la reunión la he cancelado, pero ya estoy pensando que tenemos que buscar hotel, ¿no? Hay que buscar hotel porque se nos hace de noche. Creo que nos merecemos un descanso. Que llevamos todo el día rodando con el coche, probando este Citroën S4X y merece la pena que hagamos noche aquí y mañana sigamos con alguna zona más, ¿no? Hombre, así ya mañana volvemos con calma, buscamos algún recuerdito gastronómico también made in la zona, made in Cantabria, ¿no? Eso es. Pero qué bonito, qué bonito es Cantabria. Cómo merece la pena venirse aquí. Cuánta naturaleza, cuánto silencio con este coche, además. Y nada, no nos despedimos del todo. Ya nos despedimos mañana, ¿no? Ya nos despedimos. ¿Grabamos un poco más mañana? Venga, grabamos un poquito más mañana. Venga, pues mañana seguimos. Venga, pues mañana seguimos. El coche ahora cuando lo carguemos de quesadas y sobaos, porque nos vamos a llevar unos pocos, ¿eh? ¿Dónde estamos? Estamos en Hontaneda, en el Valle de Pasiegos y justamente aquí, al final de esta carretera, tenemos el puerto del Escudo, que es el puerto que separa la provincia de Burgos con Cantabria y que es paso obligatorio este pueblo y esta Casa Luca para volver a casa. Javi, hay que llevarse el coche cargado de postres típicos de Cantabria y nada, vamos a entrar y te voy a enseñar cómo los hacen y sobre todo los ricos que están. Bien, vamos para adentro. Pues la verdad es que el viaje en eléctrico no se ha dado nada mal, ¿eh? Vamos a llegar con más kilos a casa, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuánto maletero decías que tenía el...? 510 litros. ¿510 litros? Podemos meter unas pocas quesadas y unos pocos sobaos. Oye, sí, vamos a volver con más kilos y lo mismo reducimos la autonomía, espero que no. Bueno, nada, pues paramos un poquito más, un par de minutos más y listo, ¿no? Buen viaje a Cantabria, Javi, buena gastronomía, buenas carreteras. Hemos disfrutado de la conducción también, en eléctrico y nada, así que si tenéis alguna pregunta os leemos en los comentarios. También sobre os sobaos lo que queréis saber en los comentarios. Joder, ahora, Pablo, es que está todo buenísimo, ¿eh? Joder, ¿cómo se come aquí, eh? Cada producción de estas. Vaya día que nos hemos pegado de comer. No, es que hemos pasado más tiempo comiendo que recargando el coche. Y qué mejor, o sea, un lunes, fundida, coche, comida, buenos sitios, buenos paisajes. Pero dos kilos más, vamos a volver a casa. Pero vamos, fíjate cómo está esto, ¿eh? Y yo había dicho que iba a ir a comer a casa. Mira, qué hora y seguimos en Cantabria. Buah, buah, buah. Al final nos tendremos que quedar a dormir, te lo digo yo. Bueno, nos quedamos a dormir. Oye, habrá que ir a comprar unas quesadas o algo, ¿no? Sí. Pues venga. Pero habrá que recargar también para volver. También es verdad.